¡Suscríbete! ¡Lindo! Te digo que quedo en Argentina. Pero, vayamos por partes. ¿Hiciste una participación en la última película de James Bond? Así es. Bueno, eso fue el año pasado. Yo fui tres meses por un intercambio a Panamá. Y bueno, me tomaron de imagen para estar en el medio de los protagonistas. Justo es la única escena en la que están todos. Están las dos chicas, estaban los malos. Cuando sale la película uno sabe si te van a pasar, si no te van a pasar. O sea, es así. Vos apareciste. Claro, tuve suerte que en un rodaje, en una fiesta con millones de personas fue una privilegiada, por lo menos de mi parte, que me pusieron en un lugar por lo menos visible. No es tan fácil. Yo lo tengo más que nada como todos mis trabajos por diversión. Para mí fue una, te digo, una experiencia. Fui, aprendí, disfruté y nada más. No, no, no es nada. O sea, qué sé yo, quizás no le doy la importancia que tiene, ¿no? Pero bueno. ¿Y si hoy en día fueses la mujer de Daniel Craig? Yo no la sé. Me de Ricardo Ford. No, 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 no. Pero bueno, nada, la verdad que es muy bueno. Lo disfruté un montón. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Cuando seas una mega estrella de Hollywood, ¿no vas a seguir dando bola? Siempre, siempre. A ver si te ganas un Oscar. Imagínense, en vez de irme, me volví a mi país. Gracias, Virginia. Gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.